¿Cómo están? Muy buenos días. Un poco de ser las 12 del día. Muy contentos de estar con todos ustedes. Como siempre, saben que estamos haciendo esta campaña, yo me quedo en casa apoyando a todos los amigos agentes de viaje que se queden y que nos sigan. Sigamos aprovechando esta parada forzosa que nos tocó vivir y capacitarnos, ¿no? A ver, platíquenme de dónde se están conectando para que los empiece a saludar. Hola, Gladys, me da mucho gusto. Dengracia Travel, qué bueno que te estás comentando. Salvador de Puebla, Manuel de Puebla, Sofía de Zacatecas, qué bueno. Hoy tenemos un destino extraordinario y yo estoy seguro que más de uno se va a sorprender. De Mérida, de Guadalajara, de Torreón, de San Luis Potosí, Estado de México. También de la Ciudad de México nos van a visitar. Todos los que vivimos en Ciudad de México les voy a asegurar algo. Va a haber cosas que no sabíamos y que vamos a aprender. Esa es la maravilla de estos webinars y es lo que estamos tratando de hacer. También tenemos a los amigos de Venezuela que día a día se conectan con nosotros. De Estapas y Guatanejo, qué padre que ya se están conectando. De Mónica, qué gusto que también están aquí amigos. De American Express, de Fraveo, que se conectan todos los días. De Mundo Joven Guatemala, les mando un saludo hasta allá. Qué padre que día con día estamos trabajando y estamos viendo todas estas capacitaciones. Desde el municipio de Coajimalpa, les mando muchos saludos. A Monterrey, ya les comentaba. Qué padre, qué padre que día a día tenemos mucha gente que se conecta, gente interesada en todos los webinars que estamos haciendo. Aquí veo a los amigos de Viajando a Bordo que están muy atentos a las preguntas y a los cajuts. Siempre están ahí en los primeros lugares. Me da mucho gusto. Hasta Texcoco también les mando saludos. A León, Guanajuato. Realmente, bueno, ya llevamos 300 personas conectadas. Seguramente se van a ir conectando todos los demás en lo que vamos avanzando y vamos a dar arranque a toda esta capacitación. Buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen en esta serie de webinars que estamos promoviendo. Un ejercicio que ya cumple ocho semanas de viaje compartido. Una estrategia que impulsamos desde Petra Operadora para respaldar la campaña Yo me quedo en casa ante la contingencia que estamos viviendo. El turismo brinda oportunidades de desarrollo, promueve la solidaridad a través de las fronteras. Nuestro sector desempeña un papel fundamental para preservar y promover el patrimonio natural y cultural. Y desde hace mucho tiempo ha estado a la vanguardia de la protección del medio ambiente. Por ello, el turismo, más que una profesión, es una misión de vida. Y este martes de México iremos a la capital del país de manos de un muy buen amigo, Carlos McKinley, que es el secretario de Turismo de la Ciudad de México. Es uno de los destinos más disfrutables del mundo, su centro histórico. Que sepan o no los que no lo saben, es patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO. Y corazón de una cultura viva, que se vive desde sus orígenes de Toniciclán. La capital posee numerosas zonas arqueológicas. El Templo Mayor, las pirámides de Tutihuacán, la pirámide del Cuicuilco, la de Acalpixca en Xochimilco, las zonas arqueológicas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la zona arqueológica de Teneyoapan, en Tlanepantla, y los vestigios prehispónicos que se encuentran en el metro de Pino Suárez. La Plaza de la Constitución es el corazón de la ciudad y cuenta con una superficie de 46.800 metros cuadrados, haciéndola de las más grandes del mundo, después de la Plaza de Xingai, en China, la Plaza de Merdeca, en Indonesia, y la Plaza de los Girasoles, en Brasil. Después de Londres, también la Ciudad de México, es la ciudad que más museos tiene, mostrando así la mayor oferta cultural de América, con más de 150 espacios. La ciudad provee una gran variedad de museos que para todos los gustos entran. Entre los más visitados, desde luego, se encuentra el increíble Museo de Antropología e Historia, el Castillo de Chapultepec, el Museo del Templo Mayor, el Museo de Frida Kahlo, que siempre recomiendo que compren los boletos antes de ir, y también el Museo de Bellas Artes, que como pueden ver, el día de hoy no tuvimos una gran dificultad en encontrar algo tan increíble como las Bellas Artes de México. Su gastronomía es rica y variada, y además de las famosas tortas de chilaquiles, los esquites, las tortas, existen también diversas alternativas para vegetarianos y veganos. Si lo que buscas es elegancia, puedes encontrar entre los restaurantes catalogados de los 50 mejores del mundo. Te quiero agradecer, mi estimado Carlos McKinley, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, que hayas aceptado esta invitación. Eres un apasionado del turismo, nos conocemos desde hace muchos años, he visto toda tu trayectoria, una trayectoria extraordinaria en el servicio público, también como investigador, y me da mucho gusto que hoy estés aquí para platicarnos de las maravillas que tiene la Ciudad de México, a mí y obviamente a todos los amigos agentes de viajes que hoy tenemos. Pues muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias por esta invitación. Yo también me quedo en casa, y estamos efectivamente trabajando mucho desde nuestros domicilios, desde, en algunos casos, la oficina, y nos da muchísimo gusto que Petra Operadores haya tomado esta iniciativa y que te hayas convertido en lo que siempre has sido un excelente promotor, un promotor nato, lo hiciste desde tu empresa, lo hiciste cuando fuiste un gran secretario de turismo allá en Puebla, y nos da mucho gusto saber que hay más de 400, ahora vamos, ya llegamos a 450 participantes, que seguramente serán en su gran mayoría agentes de viajes de la Ciudad de México, del país y de otros países, me sorprende, me anima mucho, porque en efecto estamos en una coyuntura sumamente particular en estos momentos, que no se debe describir a nadie, todo el mundo la conoce, simple y sencillamente saber y reconocer que el turismo es una de las actividades, o si no es que la más golpeada por esta gran crisis, absolutamente inusual en todo el mundo. Pero me parece sumamente importante considerar que la Ciudad de México, al igual que todos los otros destinos, pues han estado puestos en una suerte de paréntesis, en un letargo, pero no son destinos que hayan desaparecido. Y en cuanto se pueda volver a regresar a determinada normalidad, pues los agentes de viajes tendrán que tener muy claras las distintas opciones y afortunadamente la opción de Ciudad de México es una de las más interesantes, de las más importantes y sin duda una de las que se convertirá en una opción preferida para el nuevo visitante que recibiremos dentro de algunos días, semanas o meses. Así es que podríamos empezar, creo que tenemos un video que les vamos a presentar en algún momento y tenemos una presentación para que, sobre todo, Roberto, quiero pedirte que se aceptan y se valen todas las propuestas. Como tú dices, llevamos muchos años conociendo y trabajando en la Ciudad de México y espero que se pueda responder a todas las inquietudes. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, Carlos. Increíble la propuesta. Yo voy a ir tomando nota del chat que nos escriben aquí todos los amigos y justamente para hacer un hincapié, comenté de Teotihuacán, Teotihuacán está en el Estado de México, pero es una visita obligada cuando estás en Ciudad de México ir a visitar Teotihuacán por la cercanía que tiene y por el valor cultural y antropológico. Sí me queda muy claro eso y yo voy a anotar todas las preguntas aquí, mi querido Carlos y al ratito luego conversamos tú y yo y hacemos unas preguntas y respuestas. Si te parece ya nos comparten el video y arrancamos ya con los más de 500 que tenemos ahorita conectados. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Pues, este, si les parece, vamos a iniciar ahora sí con esta presentación. Me da mucho, quisiera empezar con lo que comentó Roberto acerca, seguramente alguien le comentó en un chat acerca de Teotihuacán. Efectivamente Teotihuacán enclavado en municipios del Estado de México. Es una suerte de visita obligada para quien llega a la Ciudad de México. Pero comencemos diciendo algo muy importante sobre Teotihuacán. Allá en Teotihuacán se genera una leyenda que se llama la leyenda del quinto sol. Y en aquellos tiempos se decía que el hombre y los dioses convivían juntos sobre la tierra. Y que en algún momento los dioses estaban muy descontentos con lo que hacían los hombres en la tierra. Y este, lograron desplazarlos una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. Hasta que finalmente los dioses en Teotihuacán, en una suerte de reunión entre ellos se juntan y dicen, no es posible que la tierra no pueda ser habitada por los hombres. Y los dioses deciden de dejar a los hombres sobre la tierra y ellos se van. Y eso es una gran leyenda fabulosa, impresionante, que se conoce como la leyenda del quinto sol. Es decir, supuestamente, según esta leyenda, en Teotihuacán fueron creados el hombre, la mujer, el maíz, la civilización, etc. Pues, si bien no está Teotihuacán en la Ciudad de México, déjenme decirles que necesitamos ahora una vuelta a la recreación de este mundo tan complicado que se nos ha dibujado a través de esta pandemia. Así es que Teotihuacán seguirá siendo un lugar mágico para visitar. Adelante, Rubén. Entonces, para que tengan una idea nuestros amigos agentes de viajes, la Ciudad de México es lo que llamamos el principal destino turístico del país si sumamos la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que llegan. Estamos hablando prácticamente de 14 millones de personas que se hospedan en hoteles en la Ciudad de México, casi 4 millones extranjeros y 10 millones nacionales. Lo hacen en 625 hoteles de categoría turística que han tenido en los últimos años una buena ocupación del orden del 68 y 70 por ciento en algún año precedente y hoteles que ofrecen más de 50 mil habitaciones. Para nosotros el turismo es una actividad sumamente importante ya que representa una generación de derrama económica de 113 mil millones de pesos y una gran cantidad de empleos. Estamos hablando de cerca de 375 mil empleos directos y de más de 900 mil empleos indirectos. Podríamos cerrar una cifra en 1 millón 300 mil empleos directos e indirectos. Es decir, para nosotros el turismo es una de las actividades principales en la economía de la Ciudad de México. Adelante Rubén. Tenemos este o podríamos decir antes de esta fase de crisis, pero habrá que recuperar una gran conectividad internacional. Somos la ciudad del país con una mayor conectividad a la que le sigue luego Cancún, que es otro gran destino. Tenemos una conexión directa con cerca de 30 países, con más de 30 aerolíneas, 65 destinos que llegan cada día a la Ciudad de México a través de cerca de mil operaciones diarias en nuestro aeropuerto, tanto de llegadas como de salidas. Tendrá que reconfigurarse este mapa, pero sin duda la conectividad será lo más importante en esta recuperación que tendremos a lo largo de las próximas semanas. Tenemos una ciudad que es una ciudad turística. Es una ciudad que durante muchos años fue una ciudad que se catalogaba solamente como una ciudad de negocios. una ciudad en donde venían hombres y mujeres de negocios, se quedaban a veces en el aeropuerto o se hospedaban en algunos hoteles, venían a algún evento y posteriormente regresaban a sus destinos emisores. Pero la ciudad ha cambiado poco a poco y lo ha hecho sobre todo a partir de hace unos 20 años, en el año 2000, cuando el gobierno... ...esperación del turismo a través de unos programas que se llamaron corredores turísticos, en donde básicamente se remodeló lo que es el centro histórico de la Ciudad de México y se remodeló lo que es el paseo de la reforma. ...una avenida que fue creada por el emperador Maximiliano en los años 1860 y una avenida que se convirtió en la más bella, la más importante de la Ciudad de México y sin duda una de las más bonitas del mundo. ...era una avenida que había sido de alguna manera maltratada por tanto tráfico y tanto cruce de gente en las calles y logró restablecerse de una manera muy interesante, muy positiva, a través del concurso de muchos arquitectos, muchos urbanistas... ...y se convirtió en el paseo ahora más importante de la Ciudad de México, que se junta con el centro histórico prácticamente renovado en su totalidad. ...la foto que vemos, por ejemplo, a la derecha es de una de las calles peatonales del centro histórico, la calle de Madero, y la que está a la izquierda, el Palacio de Bellas Artes, que también está engalanando la oficina o la vista ahora de Roberto. Son dos grandes momentos, digamos, icónicos, dos espacios icónicos de la Ciudad de México. Adelante, Rubén. Tenemos en la Ciudad de México una gran cantidad de hoteles, tenemos, dijimos, más de 50 mil habitaciones en la Ciudad de México y que se catalogan, digamos, dentro de unos 620 hoteles de muy distintas categorías. Esto es muy importante, ya que la Ciudad de México ofrece, o agentes de viajes, tengan ustedes que, tienen ustedes que saberlo, es una ciudad que se ofrece para todo bolsillo. Es una ciudad que puede ser sumamente económica o sumamente cara, dependiendo del tipo de turismo que uno quiera hacer. Y eso es una de las grandes fortalezas de la Ciudad de México. Aquí aceptamos a todos los turistas de todo el país y de todo el mundo, porque todo el mundo, independientemente de su presupuesto, puede llegar aquí, hospedarse y disfrutar de una gran cantidad de eventos, espectáculos. Tenemos, evidentemente, una gran cantidad de hoteles boutique, que son hoteles que, muy probablemente, después de esta pandemia, se van a convertir en hoteles sumamente relevantes, debido a que tienen condiciones, digamos, de aislamiento, a veces mejores que otros hoteles en donde suelen haber más aglomeraciones. Pero todo eso todavía no está escrito y lo tendremos que ver en unas semanas posteriores. Así es que hay hospedaje para todo el mundo. Esa no es una ciudad que tiene cuatro sitios reconocidos por la UNESCO como patrimonio mundial. Eso es una gran fortaleza cultural que caracteriza a la Ciudad de México. Y esos cuatro sitios reconocidos para nosotros son una demostración de lo que es la ciudad a lo largo del tiempo y del espacio, ya que algunos de estos espacios son más bien espacios naturales, podríamos decir. Otros son espacios históricos, otros son espacios sumamente modernos. Ya tendremos ocasión de platicar al ratito de esos cuatro sitios patrimonio. Y hay otro más. En realidad hay un quinto sitio patrimonio de la humanidad que es el que se conoce como el camino tierra adentro. Todo ese se comparte con cerca de 17 distintos estados de la república y llega inclusive hasta Estados Unidos, que fue un camino que se origina en la Ciudad de México y recorre todo el norte del país hasta llegar a Estados Unidos. Un camino que tierra adentro forjó una nueva relación entre el mundo colonial de la Ciudad de México con el resto del mundo colonial en el país. Tenemos, en primer lugar, habíamos visto el centro histórico como el primer sitio, digamos, catalogado Patrimonio de la Humanidad. En segundo lugar, vimos lo que es la ciudad universitaria del sur de la ciudad. Ahora estamos viendo Xochimilco, ese legado natural tan impresionante. Y tenemos uno más que es la Casa Estudio Luis Barragán. Luis Barragán, un arquitecto reconocido internacionalmente con un premio que se llamó Premio Pritzker. Ese premio es el premio, algo así como el equivalente del premio Nobel, pero para los arquitectos. Esta casa se encuentra en un barrio muy tradicional que se llama Tacubaya. Se puede visitar, evidentemente. Hay que hacer cita previa, pero es uno de los íconos de la arquitectura moderna del país y absolutamente reconocido a nivel internacional. Así es que cuatro sitios patrimonio de la humanidad es probablemente de las únicas ciudades que tiene esta gran característica. Tenemos en la Ciudad de México, acabamos de hacer un censo, justamente lo terminamos antes de esta dolorosa pandemia, porque hay museos, como ustedes saben, queridos agentes de viajes, y me da mucho gusto saber que son más de 600 los que están participando en este momento. Hay museos que son federales, museos que son de la Ciudad de México, museos privados, museos que pertenecen a asociaciones. Es decir, hay una gran variedad de museos que tienen prácticamente todos una característica. Cierran el día lunes, están todos abiertos de martes a sábado y ofrecen absolutamente todo tipo de colecciones. Puede ser el Gran Museo de Antropología e Historia. Y, Roberto, pongo a tu disposición, no debería decirlo así en público, pero como mi pasión es ser guía de turistas, si tengo una credencial de guía de turistas federal, pongo a tu disposición algunas visitas guiadas que podríamos hacer al Museo Nacional de Antropología con la sana distancia y cuando éste se abra para nuestros amigos agentes de viajes. El Museo Nacional de Antropología es un museo que se crea en el año de 1964. ¿Existía un museo de historia? Permítanme. Desde la época de Maximiliano en 1862, sin embargo, a lo largo de los años 1890, 1900, 910, 20, 30 y unos años posteriores, se descubre una cantidad de piezas arqueológicas en todo el país y se decide crear un nuevo museo. Y este museo lo edifica Pedro Ramírez Vázquez, uno de los grandes arquitectos mexicanos. Falleció hace algunos años, a más de 100 años de edad. Y el Museo Nacional de Antropología encierra una colección de más de 100 mil piezas arqueológicas. Realmente es un museo apasionante entre esas piezas, la famosa Piedra del Sol o el Calendario Azteca, pero también otras piezas icónicas como puede ser la Coyoshawki o como puede ser la reproducción del Penacho de Moctezuma. Una visita realmente importante, como puede ser también la del Museo Vecino. Es una foto bellísima, la que está a la derecha arriba en esta presentación, que es el Museo Nacional de Historia, que se encuentra en el Castillo de Chapultepec, que además fue un castillo en donde se suscitaron algunos de los eventos más importantes de la historia de nuestro país. Tenemos museos como el que se encuentra en esta presentación, en la parte de abajo, el Museo Nacional de Arte, que es coronado, digamos, por esa estatua del caballito famosa de Carlos IV. Así es que hay 180 museos en la Ciudad de México, o 181, que están abiertos en estos momentos con este gran paréntesis de la pandemia. Es decir, lo dijo Roberto hace ratito, la Ciudad de México se ubica como una de las ciudades con mayor oferta museística, en donde tenemos, afortunadamente, una gran renovación. Arriba a la izquierda se encuentra el Museo Sumaya, que es un nuevo ícono moderno de la Ciudad de México. Al lado, por cierto, del Acuario, en Bursa, está nuestro Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Jumex. ¿Por qué nos presentan o presentamos en este momento estos tres museos? Porque la Ciudad de México se ha convertido recientemente, algo así como en la capital del arte contemporáneo, en América Latina, existe una gran feria, muy importante, que se lleva a cabo a finales de enero y principios de febrero, que se llama MACO, México Arte Contemporáneo. Fue una feria que inició con tiempo hace cerca de 17 o 18 años, y poco a poco esa feria fue creciendo y se ha posicionado como una de las más importantes referentes mundiales en materia de arte contemporáneo. Y alrededor de esa feria se han construido o se han desarrollado varias otras ferias y hay un conjunto de seis o siete ferias que en el mes de enero o a finales de enero o febrero hacen historia. Es decir, la Ciudad de México se convierte en el epicentro internacional del arte contemporáneo y para nosotros es un muy buen elemento a considerar porque se llena la ciudad de galeristas internacionales, de compradores de arte, de espectadores, y le da a la ciudad un brillo sumamente interesante. Gracias Rubén. ¿Qué sigue? Evidentemente la Ciudad de México tiene una gran actividad de transportación turística. Quiero destacar que en esta lámina vemos a la izquierda unos autobuses que conocemos como Capital Bus y que pertenecen a una empresa que se llama Omnibus de Alba. Quiero destacar que hoy en día, en este momento, Omnibus de Alba realiza la transportación turística todos los días para un conjunto de 600 médicos. Los lleva de sus hoteles a sus hospitales haciendo una labor titánica que es respaldada también por la otra empresa que se encuentra aquí a la derecha que es la que conocemos y que ha sido pionera en este tipo de desarrollos turísticos que se llama Turibus, que pertenece a otro gran grupo, muy solidario también en esta situación que se llama ADO. Así es que déjenme decirles, compañeras y compañeros agentes de viajes, aunque quizás no sea el mejor momento, pero destacar que el sector turístico ha sido sumamente solidario con esta pandemia. Tenemos en este momento hospedados en hoteles de la Ciudad de México acerca de 1.600 o 1.700 médicos en hoteles que se han ofrecido todos en cortesía. Pero de eso hablaremos en algún otro momento, en alguna otra oportunidad. Adelante, Rubén. Evidentemente, la ciudad tiene un gran sistema de movilidad a través de nuestro metro, 12 líneas que transportan cada día a cerca de 6 millones de personas. Tenemos nuestro transporte propio, tenemos un transporte suburbano, tenemos muchas líneas de transportación en autobús, en metrobús, tenemos el sistema de bicicletas que funciona muy bien. Recuerden que cada domingo un paseo turístico sumamente interesante lo constituye el programa Muévete en Bici, que lleva ya más de 10 años funcionando y que genera, o más bien que permite que cerca de 30 mil personas por domingo saquen sus bicicletas, patinetas y se pongan a pasear en distintos lugares de la ciudad, particularmente sobre Avenida Reforma, Centro Histórico, Basílica de Guadalupe y otros lugares. Así es que ya cuando regresemos, por favor, no dejen de invitar a turistas que quieran hacer un recorrido muy interesante a través de esos paseos en bicicletas que se llevan a cabo los domingos. Pues adelante, Rubén. Evidentemente una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México no puede promoverse, y ustedes lo saben muy bien, queridos agentes de viajes, no puede promoverse como una ciudad en donde tú digas ve a la Ciudad de México porque lo tiene todo y para todos. Es así, pero ese probablemente no sea un mensaje muy positivo, ya que puede asustar mucho invitar a turistas a que vengan a una ciudad que tiene, por cierto, 9 millones de habitantes, más en las alcaldías, las 16 alcaldías, y una ciudad que además con su área metropolitana llegan 2 o 3 millones de personas por día a trabajar a la Ciudad de México, lo que la convierte en una ciudad muy grande. Por lo tanto, nosotros nos hemos dedicado a la tarea de segmentar el mercado de turismo y poder hacer promociones, y esto va para también todos ustedes, compañeros, compañeras agentes de viajes, va en el sentido de que nosotros podemos ofrecer a sus turistas los segmentos bien identificados. El que quiera venir a un turismo deportivo, vamos a ver cómo se configura después, lo puede hacer. Pensemos en el último año, el año pasado, que hemos tenido un gran premio de Fórmula 1, que hemos tenido este gran premio de Fórmula 1, que hemos tenido la carrera panamericana, que hemos tenido una X cantidad de competencias deportivas, pero también la posibilidad de correr el maratón en la Ciudad de México. Entonces, nosotros podemos indicarles a ustedes, queridos agentes de viajes, todo lo que hay en materia de turismo deportivo. El tema cultural, que es muy amplio, el tema de turismo de naturaleza. ¿Por qué? El tema de turismo de naturaleza, digamos, lo decimos de manera muy sencilla, la ciudad tiene una extensión de 1,500 kilómetros cuadrados, pero la mitad de ese territorio es un territorio rural. Es prácticamente toda la zona sur de la ciudad, que es un territorio boscoso, montañoso, que es un territorio que está ofreciendo cada vez más productos turísticos a través de un programa, que lo vamos a ver al ratito, que se llama Turismo de Barrio y de Naturaleza. Como lo decía Roberto hace un momento, la ciudad es una de las capitales más importantes en materia gastronómica a nivel nacional e internacional. Y aquí tenemos que reconocer, ¿hay comida típica de la Ciudad de México? Sí, la hay. Pero probablemente la comida más típica de la Ciudad de México sea la suma de las gastronomías nacionales. Aquí se come una excelente comida de Oaxaca, de Yucatán, se come una excelente comida de Guerrero, se come una excelente comida Nayarita, se come una excelente comida de prácticamente todos los estados del país, pero también a nivel internacional. Hay una gran cocina internacional y además esa famosa cocina fusión o cocina de autor que hacen que la Ciudad de México sea uno de los lugares más icónicos en materia de gastronomía. Para todas nuestras amigas, amigos que pertenezcan al sector LGBTTTI, la ciudad ofrece también muchísimas variedades, muchísimo entretenimiento. Este es un segmento que nos es muy importante cuidar. Hay una marcha que se lleva en junio, por cierto, este año se tendrá que posponer y se convertirá en una suerte de acción virtual, pero es una marcha que recibe cerca de 350 o hasta más amigas y amigos que forman parte de este segmento, al que la Ciudad de México le tiene mucho cariño, mucho respeto y que ha promovido de manera muy distinta en su legislación. El turismo de romance, que a veces no lo trabajamos de una manera como se trabaja tan bien en otros destinos, pero créanme que el que decide, la pareja que decide casarse a la Ciudad de México es una persona o una pareja que efectivamente le podrá encantar casarse en un recinto histórico, tener actividades propias de los jóvenes que se casan en algunos centros de entretenimiento, puede ser algo fabuloso. El turismo religioso icónico a través de las visitas a la Basílica de Guadalupe, que es un lugar que recibe a millones y millones de peregrinos, pero a muchos turistas también, y la cantidad de iglesias coloniales que son o que pueden ser motivo de una apasionante visita sumamente enriquecedora. Tenemos una gran variedad de segmentos y por eso en la Secretaría de Turismo podemos ofrecer a quien lo solicite unas actividades especiales que se puedan llevar a cabo por estos segmentos. Gracias Rubén. Seguimos adelante y hemos diseñado, los estamos reelaborando ahora en función de cómo vamos a quedar después de la pandemia, una gran cantidad de programas de fin de semana. Déjenme decirles que con mucho orgullo, porque nosotros estamos involucrados en la función pública desde hace muchos años, desde hace 20 años y siempre en turismo, que esta ciudad se pudo reconvertir de esa ciudad de negocios que hablábamos al principio a una ciudad de placer, cultura, recreación. Y eso se demuestra de manera muy sencilla, se demuestra con los porcentajes de ocupación hotelera. Si bien el fuerte de la ocupación hotelera sigue siendo lunes, martes, miércoles, jueves, pero con una ocupación que puede llegar en tiempos normales al 70% o 75%, en fin de semana estamos con una ocupación muy honorable, muy interesante de más del 60%. Es decir, que ya la ciudad se ha convertido en esa ciudad de fin de semana que mucha gente quisiera visitar. Tenemos hoy en día, perdón si regresamos Rubén, tenemos hoy en día un fenómeno sumamente interesante que estamos seguros que se va a recuperar. Tenemos mucha gente que viene de los Estados Unidos a pasar un fin de semana o hasta dos fines de semana. Se pueden hospedar en algún hotel, se pueden hospedar a través de Airbnb y llegan a quedarse para hacer vida de barrio, vida de ciudad. Es un fenómeno novedoso o es un fenómeno que existía en los años 50 y 60 que se descartó y que ahora está regresando. Hay muchas actividades de fin de semana. Nosotros en la Ciudad de México, cada semana reportamos más de 60 nuevas actividades de entretenimiento, culturales, obras de teatro, obras para niños y una gran cantidad de exposiciones en distintos espacios culturales. Adelante Rubén. Y por eso, lo que hacemos nosotros a través de la Secretaría es tratar de conjuntar, créanme que no lo hacemos, no lo logramos del todo, no es que sea difícil, es imposible, pero sí trabajamos con propuestas en donde involucramos a las aerolíneas, a los espacios deportivos, a los centros de entretenimiento, a los transportes turísticos, los turoperadores, los agentes de viajes receptivos, museos, hoteles, gastronomía, etcétera, porque nosotros lo que tratamos de hacer es facilitarle el camino al turista. ¿En qué sentido? Uno, cuando llega, digamos, a un destino de playa, pues tiene un poquito o tiene el camino más fácil, es un buen desayuno en el hotel, una buena estancia en una playa, en una alberca, y pues salir en la noche es un programa muy básico. Aquí en la Ciudad de México no se puede hacer ningún programa básico, hay cientos y cientos de programas distintos, y nosotros lo que hacemos es informar bien al turista, diciéndole que un turista bien informado ahorra recursos, ahorra tiempo y aprovecha mejor su tiempo. Podemos inclusive ofrecer, lo ofrecen muy bien muchas empresas de turoperadoras receptivas, lo ofrece evidentemente Petra operadores, pero nosotros podemos recomendar a los turistas que en su primer día hagan esto, que en su segundo día hagan esto, en su tercer día eso, y ustedes lo cotizan evidentemente con sus empresas favoritas para que puedan llevarse a cabo esas actividades. Así es que nosotros participamos, nosotros no inventamos las cosas, nosotros no desarrollamos productos que no se pueden ofrecer, sino tratamos de poner a disposición para que quienes tengan que comercializar lo hagan. Adelante Rubén, y tenemos muchos paquetes, aquí nada más pusimos algunos que estaban vigentes, antes de la contingencia de museos, por ejemplo, de paquetes gastronómicos, evidentemente todo esto se tendrá que modificar, y tenemos nuestro programa de turismo de barrio, que ese sí es una novedad, porque estamos tratando de ampliar esa oferta turística a distintas partes de la Ciudad de México, con el entendido, déjenme ver cómo vamos con el tiempo, porque le comenté a Roberto que él me dijo que tenía 50 minutos, y dije, es demasiado, ya se me está yendo, así es que me voy a apurar. Tenemos un programa que se llama Turismo de Barrio, que busca que la actividad turística no se concentre solamente en una zona de la ciudad, que es el norte o el poniente de la ciudad, sino que se vaya hacia el sur y hacia el oriente. Un programa magnífico, en donde proponemos 40 experiencias, por lo menos en este primer semestre o en este último semestre del año pasado, y ahora estamos reformulando. Xochimilco, que es un programa absolutamente imperdible, Xochimilco es probablemente el espacio más parecido a lo que fue la Ciudad de México bajo el mundo prehispánico en su zona lacustre y chinampera, que es una zona que es también patrimonio de la humanidad. También no puede dejarse de visitar adelante, por favor, Rubén. Y evidentemente nosotros ofrecemos distinto tipo de material impreso y tenemos varias páginas en la Ciudad de México. Tenemos nuestra página, no sé si están al final de la presentación, Rubén, ¿sigue? No están aquí, pero ahorita le voy a pedir a Rubén que la suba. Tenemos nuestra página que se llama turismo, perdón, una página que se llama cdmxtravel, cdmxtravel.com, que es una gran página, es una página que realmente da muchísimas opciones. Tenemos una página en inglés que se llama thecity.gov o thecity.mx, que es una página también en inglés. En el fondo tenemos muchísimas posibilidades de ofrecer a todos los agentes de viajes esta información. Evidentemente, la presentación, los links, fotografías y todo, pues se los vamos a hacer llegar a Roberto, que ya los debe tener para que él pueda a su vez entregárselos a ustedes. Yo me encantaría hablar solamente tres horas más acerca de estos temas de historia de la Ciudad de México, de su desarrollo reciente, de la economía, de la política, de la sociedad, pero me parece que es momento de ceder la palabra. Gracias, Roberto. A tus órdenes. Muchísimas gracias, Carlos. A ver, ¿qué presentación? Y sin duda la Ciudad de México siempre nos deja con la boca abierta. No hay vez, y te lo digo así, y no porque estés tú aquí, que yo diga que la Ciudad de México es uno de los mejores destinos del mundo. Puede compararse con cualquier ciudad porque tiene entretenimiento, tiene gastronomía, tiene diversión, tiene actividad nocturna. O sea, realmente la Ciudad de México, la verdad, tiene todo. Tiene todo y nos dejaste muy claros con todo esto. Te tengo un problema porque cuando nos invitaste a una visita guiada por ti, todo el mundo alzó la mano. Yo no dije eso. Bueno, podemos hacer varias visitas, Roberto. Podemos hacer varias. Tú nos ibas a llevar hasta Sonia Máez. Me dicen, Roberto, dile a Carlos que yo más que puesta. Entonces, sin duda, eso sería increíble. Saben que en todos los webinars que llevamos haciendo, ya llevamos más de ocho semanas, mi querido Carlos, y todos los webinars que estamos haciendo, siempre estamos hablando de los museos y de los grandes museos que hay en el mundo. Y siempre digo que los museos me encantan, se me hacen bóvedas del tiempo extraordinaria. Y lo voy a decir, aunque muchos se ríen, también el Museo de Antropología es uno de mis museos favoritos. Favoritos es un museo que al que no lo conoce, perdónenme, lo tienen que vivir. Yo me acuerdo desde niño haber ido, y cada vez que voy, yo llevo a mis hijas, y viene alguien de fuera y lo llevo. Es un museo que se disfruta muchísimo ver cómo está todo estructurado. Entrada ya, la arquitectura del mismo edificio en sí es increíble. Y de ahí, entrar a las salas y ver las bóvedas de tiempo, cómo están conservadas, cómo está nuestra historia, cómo está nuestra cultura, y cómo se ven nuestras tradiciones interpretadas, me vuelven loco. Entonces, mi querido Carlos, seguramente sí te vamos a tomar la palabra una vez que... Muy bien, lo hago, Roberto, porque yo en 1995, es decir, hace ya algunos años, tomé mis cursos para ser guía de turistas. Y soy guía de turista certificado, y después de muchos años, volví a renovar mi credencial, y ya la tengo renovada, vigente para los próximos años. Así es que me da mucho gusto y mucho orgullo, pues, ser secretario de turismo de la Ciudad de México, pero mi profesión, que es economista, se complementa con esta de guía de turistas. Así es que tú arréglatelas, nada más tienen que ser visitas los domingos, mi querido Roberto. No tengo más tiempo entre semana ni el sábado. Tienen que ser una visita larga, eso sí. El que vaya a visitar conmigo el museo tiene que llevar ropa cómoda, tenis de ser posible, aguantarse tres horas y media por lo menos, y no llevar a niños pequeños. Y de ahí nos podemos ir a tomar una cervecita a algún lugar que se pueda con la sana distancia, después de haber terminado la visita. Tú arregla, nada más ten esas consideraciones, mi querido Roberto, y adelante si hay alguna pregunta, y si hay tiempo para contestar todavía. Desde luego que sí, desde luego que sí lo vamos a hacer. Esperemos que pase todo este tiempo para estar tranquilos, porque también ahorita es tiempo de seguirnos capacitando, y tendremos el tiempo de irnos a visitar los museos, y te juro que todos están escribiendo aquí en el chat que sería una visita de lujo ir contigo. Entonces créeme que vamos a ir más que puestos, aquí ya gente de todos lados me está diciendo que están más que apuntados, entonces seguramente así lo haremos. ¿Qué me pasa? A ver, Carlos, empezamos a ver todo este tipo de viajes, una Ciudad de México extraordinaria, una Ciudad de México que como arrancaste con historias y leyendas increíbles, tocas el tema de Xochimilco, Xochimilco. Oye, ¿cómo se lleva la gran cantidad de gente que va a Xochimilco? ¿Cuál sería el día más lleno? ¿Cuál sería tu recomendación? Con un dato experto. Oigan, vayan mejor este día a tal horario para que no nos toque tanta gente. Te voy a contradecir un poquito. En una de esas, es más interesante visitar Xochimilco cuando hay gente. Ok. ¿Qué te voy a decir? Yo te daría un primer recorrido. Por ejemplo, el día uno en Ciudad de México, supongamos que ese día fuera un viernes, por ejemplo, que ustedes lleguen el jueves en la noche. El día uno se puede visitar muy bien el Museo Nacional de Antropología e Historia, se puede hacer un recorrido en Capital Bus o Turibus y llegar al Centro Histórico, visitar el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional, comer en uno de los excelentes restaurantes que hay ahí en el Centro Histórico y ese es un día magnífico. Ese podría ser un viernes. Un sábado podría ser el de Xochimilco, pero ¿cómo lo podríamos empezar? ¿Por qué no lo empezamos yendo a San Ángel, a el bazar del sábado? Ahí se puede desayunar, los que no son de la ciudad, perdón, del país, que están participando aquí, un buen desayuno mexicano típico para que traigan aquí a sus turistas y de ahí se puede ya recorrer hacia el sur, por ejemplo, un museo que es fabuloso, que es el Museo Dolores Olmedo, que es un museo que tiene muchos de los bocetos originales de Diego Rivera y algunos originales de Frida Kahlo, un jardín magnífico con esos perros, con los cuintley, con unos pavos reales, que son impresionantes y ya luego llegas a Xochimilco. Llegas a Xochimilco el sábado a mediodía, hay gente, hay mucha gente, pero ese es el folclor y la tradición, hay jóvenes, hay familias, hay familias de todo tipo y estás tú como turista y ves cómo en una ciudad tan grande hay un espacio natural tan importante como lo puede ser ese espacio de Xochimilco y te regresas por Coyoacán, Coyoacán tomas un cafecito, hay un café muy rico y si efectivamente ese es un gran proyecto. Puedes cambiar en la mañana lo que es San Ángel por esa visita que comentaste al Museo Frida Kahlo siempre y cuando tengas tus boletos reservados porque es muy frustrante llegar al Museo de Frida Kahlo y tener que hacer dos o tres horas de fila y en el momento en que llegues te dicen ya no hay lugar. Así es que tomen sus previsiones. Y el tercer día, el domingo, puedes ir efectivamente no somos celosos, somos abiertos, puedes ir a visitar esas magníficas pirámides de Teotihuacán. Antes de llegar ahí puedes pasar por la Plaza de las Tres Culturas o por la Basílica de Guadalupe y ya cuando regresas, ya en la nochecita, ya descansaste en la tarde, descansaste un poquito y terminas tu visita con el Ballet Folclórico de México en el Palacio de Bellas Artes y ya el lunes en la mañana ya se regresa uno a su lugar. Tienes tres días. Ustedes lo pueden hacer, háganlo con sus agencias, con sus tour operadores porque déjenme decirles que las agencias receptivas en la Ciudad de México son, no podría decir todas, no las conozco todas, pero son muchas de ellas de muy buena factura, tienen todos excelentes guías, tienen todos excelente transporte y es mucho más fácil y mejor hacer una visita de ese tipo que improvisar cómo llegar hasta Xochimilco y te puedes tardar horas y horas cuando en realidad lo puedes hacer en menos tiempo. Así es que Xochimilco se puede visitar si hay gente bien y si no hay gente también. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sin duda, la gente te da el folclor, te da el ambiente, te da todo. Mi recomendación, sí en sábado es muy buen día para ir, pero lleguen temprano. No lleguen a la hora que está todo lleno a reventar. El chiste es subirse temprano para ser los primeros en disfrutar todo el manejo. Y a ver, mi querido Carlos, me hiciste un itinerario de fin de semana extraordinario y ese es un tema que te quería tocar. La Ciudad de México es una ciudad de negocios, como bien ya nos comentaste, pero también una ciudad que día a día está agarrando más fuerza en tema de fin de semana. Yo, señores, el fin de semana, se los digo en serio, es lo mejor de visitar la Ciudad de México. La tenemos para uno en gran parte porque no hay el movimiento de tráfico que hay normalmente en todo un día normal. Se disfruta muy bien. Las tarifas de los hoteles, tienes grandes hoteles. Ahorita ya nos comentaba aquí el secretario que tiene cerca de más de 50 mil o 58 mil hoteles. Habitaciones fueron las que vi. Tenemos hoteles de todo tipo y de todos los precios. Como comentaban, tenemos desde el lujo, ultra lujo mundial. Tenemos hoteles, dos estrellas, tres estrellas, hostales, hostales, un business hotel. A mí me gusta mucho y los promuevo mucho. La cadena City Express se me hace un muy buen hotel. Precio y calidad es extraordinario. Y el tema de que nos vayamos al issue también hay muchas opciones de City Express en la Ciudad de México. Entonces, creo que este tipo de cosas nos ayudan a reafirmar. Y aparte, te organizas también el domingo para irte a pasear en Reforma en bicicleta. Puede ser algo increíble, ¿no, Carlos? Mira, es verdad, hay para todos los gustos. Lo interesante es que es una ciudad disfrutable para todos. El paseo y bueno, y ahora estamos hablando de una ciudad estática. es decir, en donde puedes hacer esto a lo largo de todo el año, independientemente de lo que está pasando ahora. Pero si a eso le sumas que vas a llegar a finales de octubre y noviembre con las festividades de Día de Muertos, vas a tener un fin de semana de locura. Tenemos un desfile de Catrinas. Yo participé con mi esposa como Catrin, Catrina. Fue maravilloso y eso de que llovió de manera inusual, pero llovió. Estuvimos en el desfile de Día de Muertos, un desfile impresionante, un desfile donde hay cientos y cientos de miles de personas. Hay una gran cantidad de actividades de Día de Muertos. Hicimos que, hicimos, digo, todos hicimos que 17 millones de personas salieran a la calle a conocer las festividades de Día de Muertos. Es decir, además de esa parte que siempre está la parte patrimonial de la que hemos hablado, también está la parte de los eventos y de las fechas. Esa celebración del año pasado coincidió además con el gran premio de Fórmula 1 y fue uno de los fines de semana de mayor ocupación en la historia de la Ciudad de México y eso nos da mucho gusto. Eso complica un poco las cosas porque hay todavía más actividades que hacer y finalmente pues hay que buscar quedarse algún día más. Eso sí, hay que reservar en algunos espacios algo que era insólito, el Museo Frida Kahlo, algunos restaurantes de alta gastronomía, hay que buscar reservar y seguramente pues las empresas que se dedican a esto lo pueden hacer muy bien. Carlos, estoy totalmente de acuerdo y a mí me da mucho gusto ver cómo la Ciudad de México se ha ido transformando de campaña en campaña, de producto en producto y hoy lo que hace poquito era un producto que era nuevo, hoy es un producto trascendental como el del fin del Día de Muertos y ya el Día de Muertos en la Ciudad de México es un evento internacional que como bien dices, entre se llena la Fórmula 1 y todo, se vuelve uno de los grandes pretextos, ¿no? Y a mí me da mucho gusto y ayúdame a ver, tienen de repente gran cantidad de contenido y de productos, ¿dónde se pueden tener toda esa cantidad de contenido y productos y eventos de las Secretarías de Turismo en la Ciudad de México y que hagan ustedes? ¿Dónde podríamos darle un seguimiento a eso? Mira, nosotros publicamos en nuestra página los calendarios, todas las actividades, todos los lunes se suben a la página las distintas actividades, nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos ha pedido insistir mucho en el tema del turismo cultural, así es que Fondo Mixto, que dirige una compañera que se llama Paola Félix, el Secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real y su servidor, estamos trabajando juntos para poder ofrecer un gran abanico de turismo cultural, eso sí, veo que hay una pregunta acerca de ¿cuál es el programa de promoción post-COVID? Debo confesar, no lo tenemos, la incertidumbre todavía es tan grande, Roberto y queridos amigos, que todavía no tenemos ese programa, estamos trabajando, estamos trabajando con muchos operadores, muchos prestadores de servicios turísticos y pronto tendremos una propuesta seguramente muy decorosa, muy decente y sobre todo una propuesta que permita mantener vidas, salvaguardar vidas y vuelvo a reiterar, yo sé que ya nos queda muy poquito tiempo que el sector turístico de la Ciudad de México ha sido sumamente solidario con el gobierno, con los hospitales, con los médicos, con los diferentes miembros del personal médico que está en funciones porque este es un esfuerzo que aún no termina. Y hoy que nos tomamos, yo me lo tomé, Roberto, y debo confesar que es la primera plática que doy en estos momentos sobre un tema que me apasiona, el turismo en la ciudad, pero déjame confesarte que estamos absolutamente inmersos en el tema de la contingencia, viendo cómo ayudar a la gente que más lo necesita en este momento y apoyando a ese valiosísimo personal médico que está dando un gran esfuerzo por todos nosotros. Así es que esta ha sido una excepción, digamos, que he hecho y ahora en este momento cuando termine nuestra conversación me regreso a los temas de la contingencia que tanto nos están ocupando. Carlos, yo estoy muy agradecido justamente por eso. Sé que estás como loco, sé que el trabajo del secretario de Turismo no es fácil y menos en estas épocas y te agradezco que nos hayas dado este tiempo, esta plática tan importante. Lo dije en un principio, eres un experto en la materia, eres un experto en Ciudad de México y sin duda una charla contigo nos alegra a todos, nos enseñas una Ciudad de México que muchos de repente no conocemos y hay cosas, el taller de Luis Barragán que tocabas es un taller increíble, no lo conozco y ya me lo tengo anotado para que en pronto vaya, haga la cita y lo vaya a conocer porque hay muchas cosas que uno sí conoce de la ciudad pero no todas. Yo los felicito también por las iniciativas que están haciendo de trabajar ustedes con la Secretaría de Cultura y tener todo el contenido unido porque ese contenido seguramente es muy rico y lo vamos a buscar y lo vamos a promover en todo esto. Mi querido Carlos, yo sé que te tienes que ir a otra reunión, te agradezco muchísimo, yo voy a seguir conectado y vamos a hacer un Kahoot que es un juego que hacemos día a día con todos los agentes de viajes en base a la presentación que nos haces les hacemos unas preguntas, un juego bastante divertido y bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, no sé si te quieres despedir de todos. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, el que puede hablar perfectamente en conocimiento de causa del vínculo entre turismo y cultura es justamente quien fue el secretario de turismo y cultura, ¿es turismo y cultura o cultura y turismo? Cultura y turismo, cultura y turismo. De cultura y turismo en el estado de Puebla creo que fuiste innovador justamente en ese espacio, así es que qué bueno que una persona como tú reconoce esa gran conexión que hay entre el turismo y la cultura. Yo me despido, no sé cómo van a arreglar el tema de las visitas, ese ya es un asunto de ustedes, pero yo los domingos estoy a disposición, llevo mi credencial, evidentemente es una visita gratuita que no se cobra a nadie porque somos funcionarios públicos, nosotros no cobramos, ese no es mi ingreso, mi ingreso es el de ser secretario de turismo y mi placer, mi hobby es dar a conocer esta ciudad de México. Me despido, muchísimas gracias. Un abrazo virtual mi querido Carlos, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Arturo, muchas gracias Rubén, muchas gracias compañeros, hasta luego. Vamos a seguir aquí conectados, estamos ahorita Arturo, nos va a ayudar a poner el cajot, vamos a poner este cajot, el juego que llevamos haciendo día a día. Ve, me pone ahorita Piri, muchas gracias Carlos, me encantó tu exposición, yo también. A ver, son de las sorpresas que nos damos y vuelvo a decir, yo me sorprendí y me dio mucho gusto la reacción que he tenido de hoy de todos ustedes y también cuando la tuve de otros destinos que realmente tenemos nuestro país en nuestras manos, cercanos y hoy, hoy cuando recuperemos todo esto, lo primero que vamos a visitar, sin duda, y estoy convencido, va a ser la ciudad, las ciudades cercanas a nosotros, los que vivimos en Ciudad de México, vamos a ir a las ciudades de alrededor, obviamente Puebla es una excelente opción, sus pueblos mágicos increíbles, Toluca, bueno, Estado de México, opciones extraordinarias, Querétaro, y de ahí, cada uno se va a ir moviendo en base a las ciudades que están continuas a ellos y me da mucho gusto esto y me da mucho gusto que secretarios de Turismo como Carlos McKinley haya estado con nosotros, esté viendo también en el futuro de lo que va a ser el seguir capacitándonos, el seguir volviéndonos expertos de esta materia para que así seamos. Yo estoy convencido y sí les voy a decir, sí le voy a tomar la palabra a Carlos, vamos a esperar que pase este tiempo y una vez que pase todo este tiempo vamos a hacer la reunión y nos vamos a ir un domingo con el secretario de Turismo de la Ciudad de México a que nos haga una presentación como él bien dice de tres horas al Museo de Antropología. Yo los voy a invitar a todos, ya ven que él nos comentó que abierta la invitación, entonces vamos a ver si no colapsamos el Museo de Antropología con todos los que vamos para allá, pero es parte, o sea, qué padre que nos haya abierto esta opción, sí, aquí todos ponen que yo quiero ir, claro que tienen que ir y el que no ha ido en muchos años tenemos que volver a ese Museo de Antropología porque es un museo que lo van a disfrutar terriblemente, es increíble, es hermosísimo, realmente yo siempre soy de la idea y parte de lo que siempre he tratado de enseñar es que para saber de a dónde vamos tenemos que tener muy claro de dónde venimos y quiénes somos y creo que tener muy claro de dónde es nuestra historia, nuestra historia de nuestro país, nuestra fundación y todo esto es importantísimo para el futuro y para las personas que queremos ser, entonces yo soy encantado y feliz de la vida de que vamos a tener esta visita, van a ver que como les he dicho siempre los museos me gustan, este me gusta muchísimo, entonces vamos a ir todos y los vamos a disfrutar muchísimo con el secretario Carlos McKinley. Aquí si me ayudas Arturo vamos a empezar, desde Torreón se lanza Maru, aquí desde Torreón te vamos a esperar con mucho gusto y me da mucho, esperemos que este tipo de reuniones, webinars, vamos a ver qué va a pasar, qué va a deparar en un futuro, pero si vamos a seguir en contacto, yo voy a seguir en contacto con ustedes y trataré y los invitaré a todos estos y sin duda haremos fans en la Ciudad de México como dice mi querida Sonia Maiz que le mando un beso muy grande y aquí luego se los digo a Carlos que lo hagamos de dos noches, tres días y nos vamos a conocer y a plasearnos y a visitar toda esta increíble Ciudad de México que sin duda siempre se disfruta muchísimo. Yo le comentaba a Carlos que para el Cajut nos regaló un kit de la Ciudad de México que obviamente yo también mi querida Sonia, muchos cariños y cuando acabemos todo esto ya saben el ganador me va a mandar un WhatsApp y mandando el WhatsApp de Petra en ese momento lo anotamos lo anotamos y le hacemos llegar en el momento que se puede que se pueda retomar todo esto organizamos y nos vamos para allá. Recuerden anótenme y escríbenme al WhatsApp de Petra Operadora día a día los invito a que me escriban porque es una forma muy fácil para mí de comunicarme con ustedes de poder estar en contacto y de que sigamos generando esta sinergia tan increíble que la tecnología día a día nos está dando y nos está ayudando. Entonces ayúdenme a eso y también ¿cómo van? ¿cómo van después de ocho semanas? A ver, ocho semanas de webinars y hoy acabamos el webinar número 37. O sea, para que imagínense cuánta gente ya traemos o sea, cuánta gente hemos estado conectados es una locura y ya con, o sea, 37 webinars llevamos. Vuelvo a decir gracias, gracias porque me han hecho pasar momentos padrísimos y se han pasado volando. Vamos a empezar el Cajut para ya decirles qué sorpresa les tengo para el día de mañana. Creo que muchos van a estar muy contentos, muy contentos para ver la sorpresa del día de mañana. Va a haber siete preguntas que vamos a hacer. Avenida Reforma pertenece al nuevo corredor turístico? Sí, a ver cómo se movió la tabla. viajes a bordo dos, viajes a bordo C y elegir ILT. Ahí vamos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas habitaciones de hotel tiene Ciudad de México? Sí, muy bien. A ver cómo se va moviendo la tabla. Viajes a bordo viajes a bordo viajes a bordo C y Fraveo. Ahí están todos encerrados y todos listos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos patrimonios declarados por UNESCO tiene la Ciudad de México? ¿Cuántas habitaciones se movió la tabla? ¿Cuántas habitaciones se movió la tabla? ¿Cuántas habitaciones se movió la tabla? Pregunta ¿Qué días cierran los museos en la Ciudad de México? Voy a recordar que el lunes es el día que cierran los museos y aún así es como un tema mundial. Muchos de los museos en el mundo en las grandes ciudades cierran los lunes. Entonces es como un tema normal que los lunes no estén cerrados para que siempre lo tengan muy claro. Vamos a la siguiente. Fraveo, Rosa Marina y China. La Ciudad de México cuenta con 1,500 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos programas turísticos se estiman para turismo de fin de semana? ¿Cuántos programas turísticos turismo de barrio? A ver cómo vamos en la tabla. Rosa Marina, Fraveo y Rosy. La siguiente. Turismo del barrio representa un programa tema de fin de semana. Ok, vamos a la siguiente. y quedamos en tercer lugar Fearless Elephant. Segundo Sergio Velásquez y en primer lugar Rosy. Rosy, por favor escríbenos al WhatsApp de Petra para que lo tengamos y les quiero pedir un favor a todos. Creo que más bien si voy a necesitar escríbanme al WhatsApp de Petra porque esta invitación fue para este grupo. entonces luego no voy a tener cómo contactarlos. No voy a tener cómo contactarlos con el tema de la Ciudad de México con la visita. Entonces creo que sí es importante que me escriban porque no voy a poder decir oigan vamos a hacer la visita con el secretario tal día pues se me van a meter 2,500 personas o 3,000 o 5,000 y no voy a tener ni al Estadio Azteca para llenarlo. Tampoco somos tan populares pero no ayúdenme escribiendo al WhatsApp de Petra que es 5513994608 a un mail o al mail de Arturo ventasmx.petra.mx ayúdenme con eso porque así con eso podemos organizarnos puedo realmente así poder tener contacto con ustedes y decirles de cuándo vamos a hacer esta visita y así lo hacemos y puede ser muy práctico. Oigan a ver aquí ya me dicen que pongamos y hagamos un maratón un maratón de Cajut vamos a hacer que un examen de los primeros 40 webinars de Petra es lo que les parece que hagamos puede ser una idea puede ser una idea interesante y sin duda vamos a ver que otras ideas vamos a día a día presentando si aquí me pone Erika Castaños que estaría padrísimo bueno vamos a ver si se ponen las pilas al final hago un Cajut de Cajuts no aceptamos el reto pues bueno vamos a verle y vamos a poniéndole sabor a todo esto y lo vamos organizando oigan mañana mañana que destino creen que les vamos a dar mañana les vamos a dar un destino que mucha gente me ha pedido es un destino increíble y es el destino de Egipto Egipto Ophelia Ophelia Ramírez Rojas ya saben Ophelia todos los días día a día presentando y haciendo sus presentaciones increíbles mañana les está haciendo una presentación muy bonita muy bonita mañana sé que los voy a tener a todos ustedes aquí y muy contentos vamos a estar mañana de estar juntos y verlos verlos hay que seguir cuidándonos vamos a seguir en apoyo a la campaña de Yo me quedo en casa al capacitarnos hoy hoy que podemos hay que seguirnos capacitando para que mañana pronto salgamos de esto y mañana salgamos más profesionales y más expertos en toda materia y salgamos a vender todo el mundo y todos los destinos vender los fines de semana de Ciudad de México vender los viajes de medio alcance los viajes de largo alcance como Egipto y todo eso ayúdenme a escribirme quienes se apuntan a la invitación del Secretario de Turismo de la Ciudad de México Carlos McKinley para visitar el Museo de Antropología anótense y escríbenme por favor por favor al Whatsapp de Petra y aquí Sandra por favor escríbenos al Whatsapp de Petra y ahí nos puedes poner todo lo que necesitas y con mucho gusto te lo hacemos llegar bonito día bonita tarde a cuidarnos y nos vemos mañana gracias gracias y nos vemos y nos vemos